Una nueva serie que se inicia de radares meteorológicos financiados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que tiene muchas aristas positivas, por un lado un gran empleador como INVAP en las especificidades de sus actividades tecnológicas, en este caso, bueno, esta antena fantástica que acabamos de conocer cuyos usos son innumerables, por un lado vamos a tener precisiones sobre el clima cada vez mejores, cada vez mayores sobre el viento, la velocidad del viento, las tormentas, esto pensemos para los pescadores que salen con sus barcos a buscar su sustento, a buscar ese pescado que después tenemos en los restaurantes y requieren del conocimiento de cómo va a estar el clima por seguridad para saber si pueden salir, cuándo tienen que volver. Y así, innumerables usos, estamos con inundaciones en la zona del Alto Valle Oeste tanto Catríguez como Cipolletti las sufrieron recientemente, bueno, estos radares nos permiten tener precisiones poder prevenir, poder atender a la población con estrategias previas a las situaciones críticas para la agricultura, etcétera, etcétera. Así que, la verdad que un orgullo, ya esta es la tercera serie que se inicia con este radar cinco más se colocarán este año y después quedarán cuatro radares ya para el año próximo Así que un orgullo, INVAP, nuestra empresa Río Negril Nosotros obtenemos información permanentemente desde las autoridades de Cuenca, desde el DPA sobre el estado de situación. Pensemos que el contexto de cambio climático nos complica las previsiones de acuerdo a datos históricos Cierto, normalmente se preveía cada momento del año comparando con 10 o 20 años anteriores. Hoy, el cambio climático nos dificulta la obtención de datos históricos o la utilidad de los datos históricos, por eso estos radares son fundamentales. Poder estar hoy inaugurando este radar, el número 12 en el sistema nacional va a permitir tener información más precisa Es muy importante mencionar lo que significa para la Argentina que este radar lo haya producido, lo haya construido el INVAP que sea tecnología nacional, que sea desarrollo nacional y que tengamos uno de los sistemas de información y de prevención meteorológica más importantes de toda la región El Ministerio de Obra Pública comprometido poniendo en marcha esta tercera etapa que va a permitir una cobertura realmente mucho más amplia en todo el país Uno de los motivos fundamentales por los cuales nosotros impulsamos esta tercera etapa del sistema que incluyen 11 radares Hoy estamos colocando uno, en los próximos meses vamos a colocar 5 más El año que viene vamos a completar seguramente la tercera etapa y eso tiene que ver con el compromiso de nuestro gobierno y de la sociedad en el cambio climático, en la adaptación, en la mitigación en la necesidad de tener mejor información para prevenir, para anticipar catástrofes y bueno, y para organizar una sociedad que pueda enfrentar estos cambios de una manera mucho más segura y mucho más solidaria Todos los radares que se están gestionando, estos radares son radares meteorológicos toda la red de radarización se gestiona dentro del Consejo Hídrico Federal y bueno, y a partir de ahí hicimos las gestiones para que Río Negro obviamente como empresa, es una empresa rionegrina como LIMBAP que es un orgullo para los rionegrinos la que construye estos radares y dijimos, bueno, cómo no vamos a tener el nuestro además de la importancia estratégica que significa tener un radar en este lugar Desde el Departamento de Aguas, además de proveer del lugar se hicieron todas las gestiones para los servicios para que este radar pueda funcionar obviamente necesita energía y fibra óptica para poder emitir la señal y que pueda ser leída la señal que tiene este radar para nosotros es muy importante para poder tener previsión y poder adaptarnos también, sobre todo con esta situación que se está viviendo de cambio climático donde tenemos sequías prolongadas, pero también eventos extremos como el que tuvimos hace poquitos días más que obviamente al tener mayor información podemos trabajar para prevenir y para adaptarnos a esas situaciones extremas pero también necesitan mucho ож